Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Bueno, he decidido volver a empezar otra serie Ya hemos dicho que, bueno, más bien Yo soy muy fanático de este juego Lo dejé durante muchísimo tiempo Y sé que, bueno, quedó muy claro en el video anterior O en la serie anterior que perdí muchísimo de la práctica Entonces vamos a empezar una nueva campaña Yo estaba preguntando sobre si ponemos algún nuevo reto Y yo creo que no Vamos a trabajar de manera estándar Sin ningún tipo de cambio, el material es normal Y bueno, vamos a intentar esperar hasta el nuevo parche Porque hay un nuevo parche que nos va a permitir Un DLC, de hecho, que va a llegar Que nos va a permitir, pues, ir cambiando O ir moviéndonos de asteroides O sea, podríamos tener multibases Lo cual se me hace muy padre Yo no he ido o no he aplicado todavía Alguna misión en el espacio Eso es algo que hasta ahorita lo desconozco Me gustaría que esta nueva serie se llama Proyecto Espacio o algo así En donde voy a intentar no enfocarme No enfocarme tanto en la búsqueda de acero al principio Más bien en estabilizar bien la base y los alimentos Poder priorizar el tener una buena temperatura y comida Para todos los duplicantes Y ya luego veremos cómo manejamos eso Entonces, misión Espacio se va a llamar esta nueva base La cual me agrada Me agrada Y bueno, el punto es que vamos a intentar conseguir Con un constructor Un buen investigador Research Y necesitamos también Un cavador Ok Por supuesto, me gustaría Bueno Yo siempre voy a hacerte Fox Y yo me voy a encargar de ser el investigador de estas bases Siempre Uy, el anterior creo que era bueno Siempre me va a interesar esto Ok Investigar Narcoléptico Nah Nah Nope Este gastrofobia No le gusta cocinar Pero es inculto Bueno, no puedo hacer arte Entonces no Ya desde que no puedo hacer arte Ya no soy yo Increased Fuerza Florals No, no me gustan los que tienen alergias Son problemas Porque aparte se alentan Estómago sin fondo Aprendiz espabilado Aprender Tiene arte Creatividad Fuerza Pero siento que tiene estadísticas muy bajas Anémico No Gastrofobia Farming Investigar Naturaleza robusta Resistencia a los gérmenes Mira, este podría ser muy interesante Pero necesito Que sea Chico Para que me sienta más identificado con The Fox Este está bien Gastrofobia No me importa que no Gains Night Attribute Mira, nocturno como yo Y 7 en aprender Ya está Tú serás el nuevo The Fox Me gusta que tenga la EFL mayúscula Como si fuera nombre Ok Bien Ahora Tripas irritables Eficiencia de vejiga Ok Hace mucho del baño Lo cual a mí nunca me ha molestado Yo creo que te vas a quedar Aunque no tengo nadie Chica en mi base Te vas a quedar como el lincey Ok Ahora Este El constructor Estómago sin fondo Vejiga pequeña No taste Food moral bonus Ok Este ya sé cómo le voy a llamar Le voy a llamar La fiera Ok Me gusta Lo que pasa es que No importa lo que coma Se come lo que sea Entonces sí Va a ser la fiera Embarcarse Oye La primera vez que Siento que elijo fácilmente Mis duplicantes Para una misión Gracias Vamos a comenzar Vamos a poner Este stop Y vamos a empezar A ver el mapa primero Bien Tenemos el agua En la parte inferior Lo cual está bien Solo tenemos que poner Algún espacio Donde Uy No había puesto Pausa Creo que vamos a empezar A acabar por aquí Ok Para que tú igual Tengas algo que hacer Vamos a abrir este pasillo ¿Te parece bien? Y al instante que empezamos A tener recursos Que por cierto Podemos adelantar esto Un poco más Vamos a pedir Que hagan una escalera Para acá Y una escalera Para acá Ok Los baños Me gusta tenerlos abajo Siempre me ha gustado Tener los baños abajo Y así evitarnos Muchísimos problemas Ok Aquí De hecho No tengo idea De cuántas casillas son A ver Aquí es una Una Dos Tres Cuatro Está bien Vamos a tener que quitar Todo esto Ok Excepto los enlayamientos Estos podrían crecer Perfectamente aquí Hospital otra vez Salud Tenemos que ponerlos Aquí No Yo creo que lo voy a poner Acá De este lado Ok Vamos campeones Con referente al agua Ya vimos Donde más hay agua Excelente Vamos a abrir Una pequeña entrada Por aquí Y vamos a poner Una fuente Una forma De recuperar el agua Uy Vamos a bajar un poco Ok Acá Gracias 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 Ahora sí Los cuartos Podemos prescindir De los cuartos Unos minutitos Ok No pasa nada Y baño Y baño Excelente Nice Nice Ya pueden construir acá Y ya pueden empezar A trabajar Y conseguir el agua Muy bien Obviamente Eso tiene prioridad Siete Y los cuartos Vamos a dejarlos En una parte superior Ok Una Dos Tres Cuatro Una Por aquí Una pequeña Tumba De arena Obviamente No tengo intenciones De que ninguno fallezca Obviamente Tres camas Tres duplicantes Excelente Vamos a darle prioridad A esto Necesitamos el agua Antes de que pase El día Ok chicos Gracias Bien 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 Chicos No se pierdan Tenemos que terminar esto Gracias Podemos darle prioridad A los baños Gracias Si Se que se estresan Un poco por el agua Pero no pasa nada Ok Bien Por lo menos Ya pueden usar los baños Una parte de mi Descansa en paz Bien Fase uno Completada Fase dos Empezar a encontrar Recursos en esta zona Ok Algo que podríamos Ir armando Es esto Piso Podríamos también Armar Hueco Por acá Necesitamos Comida Muy bien Obviamente Picar esto Me gustaría Que le dieran Una mayor prioridad Y bien Bueno De hecho Esta casilla No me sirve Nunca me han gustado Las casillas Están cerradas Ok Me gusta que tengan Dos espacios Otro Tres es mi Mi preferido Dos es mi mínimo Bien Nada mal Próximo día Vamos a empezar A generar energía Ok Y esta área De aquí Creo que será Excelente Para esta cuestión De la energía También quiero Ir indagando Que hay por acá abajo Ok Por aquí También me gustaría Ir picando Vamos a abrir También esta área Y esta área Para que pueda pasar Y fluir fácilmente Los gases Bien Investigación Tenemos que poner Research Una batería Bueno Ya aprendimos Que las baterías Tenemos que dejarlas Muy lejos Porque van calentando La base Así que ¿Qué les parece? Sí La vamos a poner Aquí por mientras Pero esta vez Sí va a ser Por mientras Ok Me gustaría Que terminaran Primero lo de arriba Y ya luego Y luego se dedican A lo de abajo Ok chicos Nice Esto pinta muy bien A mi me encanta Comenzar con ese tipo De biomas cerca De la base ¿Por qué? Porque nos permite Esquivar esto El fango El fango El fango El fango es nuestro Mayor enemigo Todo esto está bien Aunque sea mayor Temperatura Nos conviene Más esto Que los biomas De fango Ok Bien chiquitines Bien 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 Excelente Vamos a dejar una base Muy bonita Y vamos a empezar A tener el bonus De habitaciones Ok Ahora que ya terminaron Por allá Me encantaría Que venieran a trabajar Aquí Ok Nada mal Nada mal Nada mal Gracias Sé que son muy felices Esto Esto Y esto Ok Muy bien Eh Yo sé que el cable Está ahí todo expuesto Y todo Pero yo no tengo Playtos ahorita Con esto Nada más quiero Que lo vayan trabajando Y que empiecen A hacer la investigación Porque a mi me interesa Mucho Empezar a sacar Los tiles herméticos Yo quisiera cerrar esto Ajá Podría intentar Conservar mi temperatura Y sacar las maquinarias Por fuera Ok Si estoy muy interesado En eso Ahora bien ¿Quién de ustedes Sería bueno Como para operar? Bueno Por supuesto Tú serás el encargado De la investigación No quiero que nadie Más investigue Y para operar ¿Qué te parece Lindsay? Lindsay Eso Muchas gracias Esto es lo que necesitaba Dedicarnos a la comida Al oxígeno ¿Por dónde empezamos? Decoración Va a ser lo último Aire No lo necesitamos El de agua Es muy probable Me gusta trabajar En los baños Pero yo creo que Vamos a empezar Con esto Ok Porque oxígeno Tenemos ¿Verdad? Si Tenemos la máquina Básica de oxígeno Bien Nada mal Nada mal Obviamente Cuando tengamos chance Pues podemos ir Trabajando en eso Ok A nivel 6 Yo creo que me gustaría Trabajar aquí Ok chicos Solo para que lo consideren Híjoles Si estuvo cerca Casi te caes Mira Así pueden trabajar Al mismo tiempo Nada más quiero ver Que hay aquí abajo Ok Ya sabemos Que ir por petróleo Significa energía Y esta vez Vamos a intentar Administrar bien la energía Y cerca de la base Tú puedes cambiar Tú síguela ahí Tú síguela ahí También comida Yo creo que Podríamos comenzar Con otro duplicante Sin miedo A equivocarme Yo creo que Vamos a estar bien Si Ahorita Me traigo Un duplicante más Entonces Vamos a aumentar Aquí 6 6 Y esperaremos El tercer ciclo Para que llegue Nuestro nuevo duplicante Yay Felicitaciones Me encanta Como se mueven Es lo máximo Bien Comiendo Disfrutando de la vida Lavándose las manos Muy contentos Haciendo sus necesidades La cuestión de microbios Pues vamos bien Nada fuera de lo común No estamos perdiendo Absolutamente nada Bien Ciertamente lo que tenemos Que empezar a trabajar También es la comida Entonces Supongo que como tal Una cocina Tampoco vamos a tener Por mientras Así que vamos a poder Cocinar aquí abajo Obviamente Más adelante Me gustaría abrir Toda esta zona Para hacer una sección De comida Por ahí arriba Shinebox Adoro los shinebox Energía gratis Es otra cosa Que igual ya descubrimos Y esta vez nos puede salir Bien desde un principio Los shinebox Que pueden ser Una fuente de energía Increíble Bueno No buena O no va a generar Suficienta energía Pero Es energía gratis Si lo analizamos bien Es simplemente Estar teniendo Un montón de shinebox Y dejar que se reproduzcan Y vamos a ir Consiguiendo energía A través de eso Esto está excelente Bien 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 Vamos a ir picando Toda la parte De aquí arriba Y aquí también Porque va a llegar Un nuevo duplicante En cualquier momento Ahora trabajo Nuestro buen amigo Lindsay Es la que sabe cavar Entonces vamos a hacer Esto así Por mientras La fiera Podrá esperar un rato Gracias fiera Gracias Nice Que coma No me importa Por cierto Esta vez si le podríamos Sacar mucho más provecho Al carbón Cosa que no hicimos En la sesión pasada Pero ahora si La podemos Aplicar Y mucho mejor Ok ¿Cómo vamos con esto? Gracias Muy bien No cierro esto Porque quiero Me interesa mucho Las casillas Que tienen Que dejan pasar oxígenos Ok O los gases Esos me interesan mucho Para poner Antes que todo Hacer este hueco También lo que me permite Es dejar pasar El dióxido de carbono Ok Para que el dióxido de carbono No se nos acumule En la base Muy bien Excelente Bravo ahí Bravo ahí campeón Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar a ver Lo de las casillas No Tal vez primero la comida Si 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 No te me caigas No te me caigas Tranquilos chicos El dióxido de carbono No va a durar mucho tiempo Ahí Hoy te voy a poner Una máquina de aire Lo van a ver Todo en un mismo lugar Que les parece Bien Te vayas a caer La fiera No te caigas Fiera No te caigas Ella casi llega Hasta abajo Campeón Lindsay El granito No lo puedes Demoler tú Verdad Bueno Supongo que Vamos a empezar A hacer un hueco Por esta zona E ir rodeando Para luego poner Hermética En todas Todas las paredes Para evitar Que se nos vaya La temperatura Bien Dijimos que Vamos a aceptar Un nuevo duplicante Verdad Solo si es bueno Gastrofoiga No me importa Aunque Le interesa Investigación Y tidying Brazos Dimensionalmente Inepto No puede construir No me gusta El de gastrofo Es el mejor Porque tiene Medicina Aprendizaje Aunque no tiene Las habilidades Que a mi me interesa Pero ok Vamos a poner Supply Y storing Con Este joven La señorita Nails Ok Y tiene Life support Todos Van a tener Alto Esta parte Ok Que es una prioridad Gracias Gracias El está trabajando La fiera Está ahí Haciendo su chamba Y no pasa nada Que bonito Estar avanzando Por aquí Yo la escalera La podemos bajar Un poquito Más Vamos a ver Ya hiciste eso Lo cual está muy bien También nos interesa Esto Ok Entonces vamos a hacer Esto aquí Y al fin y al cabo Tendríamos baños No pasa nada Esto de las cajas También estaría padre Que lo hicieran Exacto Tú comprendiste Muy bien Este punto Tenemos que ir avanzando Por allá También por arriba ¿Por qué no? Tenemos mucho cobre No encontramos Todavía ningún Geyser Ninguna prueba De recursos Infinitos Que podamos aprovechar Y tal vez Por ahora Sea lo mejor Bueno Vamos a utilizar Esta herramienta Que siempre nos permite Ver más No En definitiva No En definitiva No ¿Se da cuenta Como barracas? No, ¿verdad? No creo que ¡Sí! Barracas Unas feas Y horribles Barracas Pero barracas Al fin y al cabo Cocinar Esto por siempre Y barras pastosas Vamos a hacer Unas cinco Por mientras Necesitamos dejar El compost Fuera de la base Por cierto Yo creo que tenemos Que tenemos que poner Otra batería ¿Cómo que faltan Recursos? Ah Supongo que se fuera La comida Gracias 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 Agricultura Medios de filtrado Metal en bruto Mineral de combustible Orgánico No Semillas Sí Suelo cultivable Depende que sea Suelo cultivable El barro Sí Y bueno Obviamente Vamos a poner Copiar Y poner Nice Para que si a alguien De ustedes Se les ocurre Tan siquiera Que no tiene Nada más Que hacer Uf Que se encuentren Con mucho trabajo Ok Lo supuse No se puede picar Acá todavía Y esto Eso sí Pero no Por ahora no Yay Yo sé Muy contentos De hecho No les voy a mentir Esto es comida Como está atorado ahí Se puede aprovechar Bien Nueva ciencia adquirida Estamos en ciclo 4 Y lo veo muy bien Todavía esto Ok Estables Estamos estables Yo sé Estamos avanzando Muy bien Estamos bien Por allá Estamos bien Está bien Saca la comida Uf Combate Foy Sigamos subiendo Supongo que aquí Lo que vamos a hacer Es darle prioridad 6 A esto No tiene suelo Y a esto Ok Solo que debería Estar construyendo Ahorita señorita Nace Su cama Lo necesita Que te había dejado Ahí 5 Muy bien Bueno entonces Que te parece 7 aquí Por lo menos Estas dos camas Deberían estar listas Y sabes que Nails Vamos a crear Un nuevo calendario Solo y específicamente Para ti Que te parece Nada Trabajar aquí Y que te parece Bad time Acá Y que te parece Descanso Aquí Y que te parece Trabajo Aquí Aquí Y aquí Nada mal No Gracias Fox Hay algo más Que puedas hacer Efectivamente Si Hay algo más Que puedes hacer Necesitamos La térmica Gracias Tú 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 Síguele Tú Síguele No hay Ni prisa Nadie te presiona Tú por favor Dedícate A descansar Digo A trabajar Ahora Estas casillas Una aquí Y otra acá Excelente Oye Si están limpiando Qué bueno Estaría fantástico Que limpie su cuarto Solo digo Ok Aquí podríamos ir Picando Picando Por aquí No veo nada Se debe tener Temperatura Mira Aquí hay algo Padre Y podría ser Un delicioso Fresco Aire frío Algo donde Podamos trabajar De otra forma Por aquí Todo bien Por aquí Todo bien Está bien De todas maneras Al instante Que tenga un duplicante Que lo pueda mejorar De hecho Ya puedo Ok Vamos a ver Habilidades ¿Quién es la Acabadora? Ajá Ok Tú serás Ah Todavía no subes De nivel Nails ¿Tú qué vas de llegar? Supongo que te mantenemos Limpiando Gracias Nails Por cierto ¿Te puedo dar sombrero? Te puedo dar sombrero Bien Gracias Ahí Oye ¿No te había mandado Otro horario? Uh Noten bien Nails Supongo que vas a seguir Durmiendo Bueno Ya que No Así es esto Despertando Y trabajando Bien Adquiriendo tu nueva habilidad Tu nuevo poder Ok Gracias Gracias Fiera Gracias Esto es justo lo que necesitamos aquí Oxígeno Decente Aguantando Gracias Al instante que alguien adquiera la habilidad Les prometo que vamos a ir a hacer un hueco más grande allá abajo Supongo que por ahora no nos queda más que subir Efectivamente También no les voy a mentir Hacer un hueco por aquí no sería mala idea Ey Subiste es otro A otro nivel de experiencia ¿No? Muy bien Qué investigación Appreciate Gracias 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 Quisiera que aprendieran a acabar Mejor Gracias Gracias Excelente Excelente Muy bien Efectivamente Necesitamos todo eso ahí Todo eso ahí Muy bien Muy bien Muy bien Picar 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 Que el dióxido de carbono No suba Que se mantenga bajo Esa es la actitud Vamos a hacer una prueba 1, 2, 3, 4 Ahí 1, 2, 3, 4 Aquí 1, 2, 3, 4 Aquí 1, 2, 3 4 4 Híjole 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 Me descuadra esta parte Supongo que puedo dejar una escalera acá Pero no creo que alcance Bueno ya Mis niños Mis niños Mis pequeñines Tenemos que seguir subiendo Ok Por favor Inalcanzable Ok Pero vamos a ver si se pica Si se puede picar Excelente Nice Bien Por lo menos se está poniendo a limpiar Gracias por levantar todo ese barro Y guardándolo Te lo agradezco mucho Haces esto Un mejor lugar para trabajar Parece muy bien Barro Llevándoselo La fiera Entregando arenisca Llevándose arenisca Bravo Otro nivel más ¿Ya tendremos las casillas aislantes? Todavía no Todavía no tenemos las aislantes Ok Porque aquí Esto Es caliente Y no queremos que pase ese calor Ok Entonces al instante que tengamos Vamos a empezar a construir aquí un muro Y obviamente Nos importa El harvest Todo lo que se pueda Harvestear Se harbastea Ok Ya sé que lo dije mal Lo hice a propósito No es O sea Es la intención Y por aquí Y por aquí Y por acá Y aquí Y también acá Y todo Todo lo que se pueda Bien Campeón Bien Vamos a comida 25 Yo creo que ya podemos empezar a generar Esto Macetas Toda esta parte aquí Lindas macetas Así es Así es Efectivamente No podemos Pasar ahí Qué sad Vamos a ver Quienes más pueden Duplicant skills Bueno Tú supuestamente Vas a tener Research Y hoy Obviamente Tu 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 sombrerito Tu sombrero de genio loco Eso es lo que necesitas ahí Gracias Negris Gracias Uñas Lo estás haciendo Excelente Supongo que si mando a poner Piso en toda esta parte Y le doy prioridad 6 Estaría bien Al igual si le pongo 6 Bueno 7 Quise decir 7 6 Aquí Aquí Y aquí Ok Vamos a ver Qué pasa Duerman campeones Duerman Pronto vamos a descubrir Más partes De este Fantástico Mapa Este mapa Siento que promete Se ve muy tranquilo Esto de aquí Obviamente Me interesa Como no tiene ni idea Pero Me llama la atención Quiero saber Qué es eso de ahí Quiero pasar ese fresco Quiero poder disfrutar De esa zona Ok Bien 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 La ventaja De hacer esto Que acabo de hacer aquí Esto de hacer el hueco abajo Y luego mandar hacia el piso Es que toda la basura Que hay aquí Y aquí ya no estorba Un pequeño tip Para todos ustedes Ok Los jóvenes creadores De bases La pregunta es ¿Aceptamos otro duplicante? ¿Aumentar la velocidad De esto Vale la pena Como para arriesgarnos? Yo creo que sí La última vez Noté que Pude haber avanzado Mucho más rápido Si hubiera empezado A tener duplicantes Desde un principio Y la van a tener Uno dedicado Solamente a Uy Le di a los logros Tener uno solo Dedicado a la construcción Siempre es buena idea Uy Ahí está Bien Lince Cavar Y obviamente Toma tu sombrero Y joven Construir Y por supuesto Toma tu sombrero Gracias fiera A ver fiera Te voy a mandar A construir Ok Aunque Recordemos Es la fiera No es cualquier fiera Es la fiera Esto es su pasión Construirle su pasión Comerle su vida Eh Ya puedo Por cierto ¿Qué pasó con el aislante? ¿Cómo te va para eso? Ah Ah Al haberlo dicho antes Campeón Es que te falta Uno de investigación Uff Tan sencillo Solo tienes que pedirlo Y claro 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 Siete Que te puedas sentir Así Super identificado Con eso Que digas Ah mira Se esfuerzan por mi Gracias Ay Los chiquitines Wow Que valiente eres Yéndote a ese lugar Tan inhóspito Mira Su primer géiser Junto a una zona fría Esto Puede Ser muy bueno Muy muy bueno Esta vez No voy a convertir Ese aire Esa agua En aire Directamente No Vamos a empezar a hacer Vamos a empezar a enfriarlo Aquí por un sistema De tubos sencillos Y subirlo a la base Y subirlo a la base Y una parte Que se utilice Para Para aire Y que otra parte Se utilice Para tener una reserva De agua fresca Ok Eso Eso creo que es lo ideal Por cierto Miren La temperatura Adecuada Es 20 grados centígrados Así Estar Chilling ¿No? Estar tranquilo Creo que está bien 1, 2, 3, 4 Vamos a Vamos a eliminar Esta escalera Ya no la requerimos Vamos a poner Un pico acá Vamos a poner Una escalera Más Aquí Ok Ni sé si pueda pasar Hasta allá Yo creo que Voy a aventar Con otro duplicante ¿Por qué no? Si es bueno Nos lo quedamos Tripas irritables Eficiencia Modifica la velocidad Que el duplicante Termina de hacer Sus cosas Bueno Eso me da X Eso si me importa Dimensión de inepto Squimish No De hecho Ninguno es bueno Ok Pero nada más por eso Porque no son buenos Al haber sido buenos Los contrataba Pero como no son buenos No los contrato Ok ¿Cómo va esa casilla? ¿Cómo van esas casillas? Muéstrame 9 de 20 Va bien Va bien Va bien Pondremos el sistema De motores Yo creo que aquí abajo Mira si picamos De aquí De aquí Podemos ir poniendo Un sistema de máquinas En esta zona Ok Fuera de la base Y cuando ya tengamos Los cubos aislantes Vamos a empezar a cubrir Toda esta zona verde Y bonita Con aislante Ok Y estas cosas Como las baterías Y otras tonterías Las vamos a poner Hasta abajo Fuera del área Obviamente Yo No les voy a mentir Quiero seguir bajando Ok Y voy a seguir bajando Ok Y estos En 6 Ok Ahora bien Ya tenemos Ahora una cama más Gánatela Para que el próximo Que venga Tenga su cama Asegurada Eh No hemos terminado ¿Cuándo te falta? 15 de 20 Ah ya estas bien cerca Próximo día Hey Fertilizante Uh Ya me había espantado Dije no Y ahora que le hace falta Wow Que muchos Shinebox Por aquí arriba Todavía no descubrimos Nada Ok Así que no pasa nada Pero si podemos Seguir subiendo Ok Cuando se diga Aislante Aislante Eh Sin pensarlo Gracias Porque tenemos Que empezar A cerrar Todo esto Y vamos A empezar A cerrar Desde aquí Ok Con la Adenisca Con lo que tengan Gracias Campeón Gracias Campeón Tú síguela Ahí Tú síguela Ahí Chicos Aquí Prioridad 7 Tenemos que mantener Este lugar Fresco ¿Qué más? ¿Qué más compadres? ¿Qué más compadres? Ah Supongo Que Mejor comida Supongo Que mejor comida Bien Leñamientos Leñamientos Esto Lo vamos a desmantelar Porque lo vamos a cambiar De posición Ok No es por otra cosa Nada más Quiero cambiarla De posición Y aquí vamos a poner Un muro Para tener esta zona Como zona De recreación Hago paréntesis Aunque no lo vean Digo Comillas Comillas De recreación Ok Obviamente Le requerimos Suelo Aquí Y una casilla Aquí Y una casilla Gracias Gracias Ahorita vamos a ir A poner por esta zona Ok No pasa nada Nada más No quiero que nadie Se vaya a quedar A tu lado Por favor Y no quiero Picar la auxilita Porque bueno Yo sé que la auxilita No pasa nada Si la picar Ok No es que se vaya A deshacer el mundo O algo por el estilo No 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 pasa nada De eso Pero Ok Bien allá Segeiser Está excelente Mi mandado a ser Ok Aquí ya estamos descubriendo En definitiva Es una zona fría Tenemos que aprovecharla Al máximo Aquí tenemos que tener Esto en 7 Tenemos que venir A picarlo Cuando podamos Digo A construirlo Cuando podamos Y obviamente Laminita Tile Y puerta ¿Por qué? Porque eso tiene luz Y como tiene luz Ya cuenta como algo bonito Ok Miren esto Uff Like Si Ah Cooking ingredient Ok Carne Si También todo esto 7 Que lleven toda la comida Por allá Ahora Comida No es suficiente Tener estos 5 No Ok Investigación ¿Qué más? Mejoramos la electricidad Aquí abajo Vamos a poner Nuestra fuente De energía Vamos a abrir Un poquito más Gracias Si Si yo se Suena raro Pero tenemos que ir Bloqueando todo esto Chicos Gracias Hacen bien Hacen bien También toda esta pared Aquí La tenemos que cerrar En algún momento Ok Por aquí Mira Por ejemplo Toda esta parte De aquí No la van a alcanzar ¿Verdad? Pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezarla Desde arriba Cierrenme aquí Por favor Para que podamos Ir bajando Gracias También voy a empezar A meter un sistema De cables Por en medio De la escalera Creo que está bien Ok Ya les diré O ya les mostraré Luego cómo funciona Esto No pasa nada Vamos a hacer Otras cinco Que sé que es comida Muy mala para ellos Pero aún no tenemos Suficientemente comida Así que Eso es lo que nos toca No hay de otra Uff Esto es fango Si es fango Hay que tener cuidado Por ese lado Ok Siglo siete Y creo que vamos De maravilla Esta base va teniendo Mucho más sentido Que las otras Que hemos tenido Tenemos que Personarnos en esto Prioridad nueve Y prioridad nueve No sé por qué No están haciendo esto Bien Mucho mejor así Y Para que sea más fácil Oigan El baño Por favor Chicos El baño El baño Bueno Vamos a checar Aquí Alternar Operar Sería Alternar ¿Verdad? Alternar ¿Quién tiene Alterar aquí? Te la vamos a dar A ti La fiera Ey Gracias Ah pero estás limpiando Oh mira No Muy bien Muy bien Eso es un trabajo Responsable Muchísimas gracias Gracias Tenemos que seguir Haciendo esto Y tenemos que seguir Poniendo Muro Y Obviamente Esto En seis Para que se apresure No queremos perder Nada de nuestra Fantástica Y deliciosa Temperatura Ah ya vamos a llegar Al ciclo nueve Va a llegar Un nuevo Duplicante Tenemos que aprovecharlo Vamos a mandar A recoger Todo esto Que sigue siendo Material Por cierto ¿Cómo va esto Como habitación? Bien Siguen siendo Barracas Aunque tenga una forma Bien extraña Nos lo cuenta Como barracas Entonces Está bien Estamos a gusto Wow Desplome de arena Supongo que podemos Seguir metiendo Más comida aquí Y Aquí Luego voy a poner Del otro Del bonito Del que sirve Como suelo Voy a poner Por acá En esta parte De aquí La quiero igual Conservar Como zona De cultivo Zona de cultivos Que en la anterior Partida Nunca respeté Y por eso Sufrí mucho Ok Bien Vamos bien Con la velocidad Esta parte Esta parte de aquí Yo creo que La podemos cerrar Así está Ya bien Yo creo Y dice Que no se pueden Las algas ¿Dónde podríamos Dejar las algas? ¿Qué te parece Aquí abajo? Yo creo Que las algas Ahí están Muy bien Así Requiero Habilidad No te preocupes Ocho Por favor Ahí Nice Eso es velocidad Chicos Gracias Es lo mínimo Que podían hacer Pero gracias Bien 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 con esa pared Excelente Día nueve Yo quiero Seguir bajando Voy a ponerle Siete aquí Porque quiero ver Que hay aquí abajo Ok Bien Tefox Eres todo un campeón Gracias por Liberarnos Esto Pero Nuestra chamba O trabajo Como le quieras decir No termina Supongo que Decoración Sigue siendo Lo último ¿Verdad? Para ir subiendo Oxígeno con agua Todavía no Algo de Esto Que nos Urja Rápidamente Baterías Inteligentes Supongo que No Hiderocultivos Tampoco Yo creo Que Aire Y agua Ok Esto ya Está Mira Ya que Puedes Hasta Aquí No Gracias Bien Vienes a hacer Esto Para que Te vayas En un instante Por cierto No No hay nuevas habilidades Que triste Gracias Aislante Muy bien Eso es lo que estamos buscando Aislar 23 Ya está bajando un poco Vamos a poner Un poco ¿Vale a esto? ¿Vale a esto? Y a esto Ok Por cierto Yo creo que Ya podemos picar Y dan la vuelta Para saber Que hay oculto De este lado ¿Qué secretos Habrán? Bien Chicos Vamos por Muy buen camino Vamos a ver El aire Uff De pelos Excelente 7 Ya debemos Haber bajado Un poco Las puertas Herméticas También me sirven ¿Dónde están Las puertas Herméticas? Estas Estas Nos sirven ¿Vas a qué? Vamos a darle prioridad A ese Y programación También para eliminar Dióxido de carbono Estaría excelente Este Heyser Vamos a ver De qué es Cool Steam Ben O sea Es de esa Que tira vapor A 110 grados Por desgracia Es muy Mala temperatura 110 grados Es muy caliente Arriesgarnos Abrirlo Sería Un poco Loco Ok Tal vez lo ideal Sería avanzar Por este lado Y esquivarlo Por mientras Por mientras O sea Tampoco No es que le tenga miedo No 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 Yo No para nada Pero Creo que si sería buena idea Esquivar Bien campeón ¿Qué haces por allá? Les voy a agradecer Mucho que cierren Lo que ustedes Empezaron a abrir Ok Por favor Aquí hay que bajar Un piso más Está excelente Aquí también Tendríamos que cerrar Está bien Esta parte de aquí Me gusta No está nada mal Esta zona de barracas También Yo creo que la podemos cerrar Podríamos poner Una escalera aquí Muy simpática Un bloque Casilla aislante Y piso Cerramos Aquí arriba Pues simplemente Abrimos Y ya Ahí tiene el trabajo Que hacer Esta última La podemos evitar Uff Sí Lo que suponíamos Zona fría Exquisita Frialdad Muy bien Ahora que aquí Hay que tener Un poco de cuidado Porque tenemos Que bajar Uff Falta oxígeno Falta oxígeno Entiendo perfectamente Tú ve y respira Tú ve y respira Vamos a copiar Instalaciones Aquí y aquí Sería fantástico Digamos que tenemos En esta zona Por aquí Nada Por acá Tampoco Y bueno Esta zona Es un paraíso Como me gusta Bajar A paraísos Es lo mío Ok Vamos a ir poniendo Unas cuantas camas más Oye Podemos poner Un comedor También Podemos poner El comedor Por esta zona Sí Yo creo que sí Pero es que No tenemos plantas Acá Pero ninguna No está creciendo Así que Da Qué rayos Vamos a destruirlas Bien allá Siglo 9 En cualquier momento Nos va a llegar Visitas Esa es la realidad En cualquier momento Nos va a llegar En cualquier momento Vamos a poner Una de estas Y vamos a poner Una de estas Ahí está Vamos a ver Qué nos llega A ver si es algo útil Tenemos pastillas Muy bien Tenemos un roncador Boca ancha Y inepto Ninguno no nos sirve Más de cagar A las pastillas Lo siento chicos Pero no llegó Ningún duplicante Bueno Así es la realidad Esa es la realidad No le digan Lo contrario Porque saben Que es cierto No podemos traer A ningún inepto A la base Gracias Por cierto Hablando de Y voy a decir Hablando de inepto Pero no tiene nada que ver Tenemos que empezar A picar por aquí Ok Porque yo voy a empezar A agarrar Voy a poner Esto 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 Si yo creo que está bien así Obviamente picar esto Para que pues tenga coherencia Y nivel 7 Por acá A ver si pueden pasar Por acá En teoría Deberían poder Ok No debería haber Ningún pero Para que no puedan pasar Y por supuesto Toda esta parte de aquí Ya si Lo mandé A cultivar A cultivar Seguimos poniendo Más Más por aquí Todo lo que sea comida Tenemos que asegurarnos Que nos sirva Muy bien Suponiendo que podemos Pasar hasta acá Entonces Podríamos bajar Ok Bien Que tal Nada mal ¿Verdad? Habitación No No cuenta con habitación Porque está abierto Por aquí arriba Como me duele eso Por cierto Este animal Por más que me dé carbón No quiero que se esté Comiendo mis minerales Mis metales Más que nada Ok Así que Sorry Pero ahí vamos A la cacería De este Nice Que buena onda Muy bien Muy bien Qué raro Repartes Y luego vienes A construir Nice Queremos entrar por aquí Ok Queremos entrar por aquí De hecho Vamos a intentar Poner una escalera ¿Qué te parece Por acá? Sí Yo creo que está Muy bien por ahí Este es para las algas Orgánico Orgánico Algas Ocho ¿Sale? Para que las algas Estén por aquí En un buen lugar Chicos No hay que olvidarnos Separar Separarnos Del mundo exterior Eso es algo Que no podemos olvidar Jamás 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 De los jamases Ok Por cierto Si viene alguien De cosecha Estaría fantástico Ok Alguien que nos pudiera Venir a cosechar O a encargarse Más de los cultivos Digo De la comida Estamos estables En la comida Estamos estables ¿Quién iba a decirlo? Gracias Gracias Se encarga de la limpieza Como la adoro Como Lo adoro Mira Aquí podríamos Aguir perfectamente Este espacio Y dejar que esa agua caliente Se vaya enfriando Uff Suena como tan buena idea Que no me lo creo Gracias 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 Comedor Ok Tenemos que empezar A trabajar En el comedor Ok El punto es Que el comedor Va a estar llenas De estas sillas Ok Luego vamos Lo del material De decoración Nice Muchas gracias Muchas gracias Chicos Muchas gracias Poniendo aguas Felicitando Muy bien Aquí Aquí ya podemos Empezar a ver Lo de las baterías Mira una batería Grande Falta programación Verdad Dentro de poco Dentro de muy poco Pondremos baterías inteligentes Se los aseguro Ahí está muy cerca De terminar eso Batería Si ¿Dónde están las baterías inteligentes? En energía Obvio Era en energía Aquí está Bueno Terminando eso Vamos por la batería inteligente Para poner nuestro generador De vapor Digo de carbón De carbón De carbón De carbón Bueno me confundo Bien Gracias campeón Están haciendo Muy buen trabajo Bueno chicos Este es el ciclo 10 Yo creo que aquí Lo vamos a ir terminando Ey Yo siento Que avancé Muchísimo más Que mis primeros 10 ciclos De la partida anterior No lo sé Supongo que voy a voltear A ver el video A ver si es cierto Pero me parece Que estamos yendo Por muy buen camino Entonces Como esta serie Pinta para mucho mejor Yo los invito A suscribirse al canal Dale un like Al video Y nos vemos En esta serie Que ahora sí Vamos a ir al espacio Ahora sí Nos iremos al espacio Se los Casi No se los prometo Pero casi casi Se los aseguro Entonces Muy bien Estoy Estoy contento Satisfecho Bueno chicos Bye bye Adiós Adiós